Voy a sobrevivir 100 días siendo Chainsaw Man en Minecraft Hardcore, donde por la mañana seré un cazademonios y por la noche seré el demonio Motosierra y mi misión va a ser ocultárselo a Lía y que no me descubra. Así que no te olvides de dejar un buen like, suscribirte y escribirme un comentario con la palabra Demonio Motosierra. ¡Vamos con el vídeo! ¡Día número 1! Spawneé siendo un pequeño demonio y delante mía había un enorme poblado con un enorme huerto. Decidí acercarme a investigar y cuando me acerqué un apetecible olor a patatas cocidas me atrajo muchísimo. ¡Ay, qué bien huele y tengo tanta hambre! Pero de repente apareció un enorme demonio atacando el huerto. Estaba destruyendo todo lo que había a su paso y también atacaba a los aldeanos sin parar. No podía permitir eso porque tenía muchísima hambre. Algo tenía que hacer. Eh, eh, ¿qué hago? Vale, a ver, solo tengo dos corazones y medio pero tengo mucha hambre y... Vale, somos pequeños pero somos un demonio. Vamos a intentar enfrentarnos a él con la única habilidad que tenemos ahora. ¡Nuestra motosierra! ¡Así que vamos allá! ¡Un golpe y dos! ¡Sí! ¡Uf! Por suerte este demonio también parecía muy débil así que hemos conseguido acabar con él. Tranquilos aldeanos, no hace falta que me deis las gracias. Como vuestro salvador me voy a llevar unas pocas de zanahoria y también un poquito de trigo que es que tengo muchísima hambre y me voy a morir. ¡Así que ala! ¡Uf! Estaba tan cansado de esta pelea que decidí descansar en este huerto por el primer día. Era el día número dos y teníamos una misión muy importante. Intentar hacer un contrato con un humano para volvernos un demonio mucho más fuerte pero estaba muy cansado por la batalla anterior. A ver si encuentro... Oye aldeano, ¿tú quieres hacer un contrato con mí? Vale, no quiere. ¡Ey! ¿Habéis visto a esa persona? Es muy sospechosa. Vamos a intentar seguirla sin que nos descubra. Y ahora sí que somos los auténticos demonio ninja porque somos muy pequeños y no nos pueden ver. Así que podemos escondernos en cualquier sitio de un bloque sobre todo. Bien, no nos ha visto. ¡Uy! Cuidado, cuidado ahí, escóndete. Perfecto, sigamos... ¡Ey! Cuidado amigo. Sigamos aquí escondido y vamos a avanzar por aquí. A ver a dónde va esta persona tan sospechosa y... Mira, esto es... Parece una fábrica abandonada. Vale, vamos a intentar acercarnos y... A ver si podemos ver por las ventanas... Pero apenas podíamos ver ya que las ventanas estaban taponadas con tablones y nos dejaban muy poca visibilidad. Me alegro que te hayas reunido aquí con nosotros pero lamento decirte que ya no nos sirves. El señor mafioso disparó a mapache humano tumbándolo en el suelo y después de esto se largó de la fábrica abandonada. Rápido, rápido, tenemos que escondernos aquí y... He oído un disparo, ¿qué habrá sido eso? Vale, tenemos que investigar dentro, no nos queda de otra. Vamos de una sin miedo a lo que hay adentro y es... ¿Qué ha pasado aquí? Oye tú, ¿estás bien? ¿Te han disparado? He escuchado el disparo y... ¿Estás a punto de morir? Bueno, déjame que se me ocurra algo. Vale, es algo loco pero si haces un contrato conmigo podrás seguir viviendo. Yo podré volverme un demonio más fuerte y tú podrás seguir manteniéndote con vida. ¿Aceptas? Eh, es algo raro pero... Vale, además, ¿por qué tienes mi misma voz? En el día número 3 estaba totalmente recuperado, había descansado muy bien pero las puertas se abrieron y el mafioso volvió. ¿Pero cómo puede ser eso posible? ¿Cómo estás con vida? Te disparé, deberías de estar muerto. Los planes del mafioso salieron mal, lo que yo no sabía era que el mafioso en verdad no era un humano sino que era un demonio, el demonio de los zombies. Y empezó a spawnear a muchísimos zombies alrededor mío por lo que ahora mi misión era salir de allí con vida. Pero gracias a haber hecho aquel contrato yo también podía transformarme en mi versión demonio. Mirad ahora y mis nuevas habilidades con estas motosierras. Pues vamos a ponerlas a prueba con estos zombies, va a ser mi primera batalla. Así nos defendemos muy bien, atacamos también en área genial y ahora pensemos un plan para escapar de esta fábrica. No quiero que sea el sitio en el que muera y acabo con estos zombies. Sí y... Pero zombie no vayas por la espalda, no sabes que eso es de ser un ratatopo. ¿Y dónde está el demonio zombie? Creo que no me está dejando manera para escapar. Está protegiendo la única salida que hay en esta fábrica. Así que vamos a enfrentarnos a él de frente. Lo que ocurría era que cada vez que golpeábamos al demonio zombie, spawneábamos a zombies. Pero de un par de golpes conseguimos acabar con él sin problema. Y mis corazones aumentaron. Absorbí la energía de ese demonio teniendo fuerza, salud mejorada y resistencia. Ahora era un demonio mucho más fuerte. Era el día número 4 y los problemas seguían viniendo. Eh, ¿hay alguien ahí? ¿Qué pasa ahí dentro? Voy a entrar. Oh, oh no. Eso suena muy mal. Si me ven convertido en demonio posiblemente me matarán o cualquier cosa así que... Inventate algo, mapache. Eh, eh, se está limpiando. Eh, ¿qué pasa aquí? Eh, nada. Eh, ¿qué haces tú aquí? Yo, nada. Me han dado un aviso de que aquí había un demonio zombie. Yo soy Lía, la líder del escuadrón de los cazademonios. Y veo que aquí hay un poco de caos. Eh, ¿todo esto lo has hecho tú? Responde con sinceridad. No, yo... Verás, estaba dando por aquí un paseo y me acerqué a esta fábrica abandonada y escuché un... Y como soy muy curioso, pues tenía que acercarme para ver qué estaba ocurriendo y entrar. Bueno, pues salgamos de aquí para que pueda vallar esto y así el escuadrón de cazademonios puede investigar qué pasó por aquí. Claro, claro. Eso. Quiero comentarte una cosa. Sí, pero que no investiguen tanto, en verdad, que por aquí no pasó tampoco nada interesante. Pero si dice que no lo has visto, ¿no? Ya, pero lo supongo. Bueno, te quiero comentar algo. ¿El qué? Eh, veo que eres buen material para hacer un cazademonios. Yo no lo creo. Eh, sí, sí lo eres. No. ¿Y ese cono? Eh, mi cono. Vale. Eh... ¿Y qué? Ahora quiero que seas un cazademonios. No, no, no te preocupes. Yo estoy muy bien con mi vida. Yo no quiero formar parte de un grupo de cazademonios. Sí, necesitamos cazademonios. Toma este cono. Lo regalo. ¿Para qué? Póndelo, póndelo. A ver qué pasa. Ala. Perfecto. Ya era un cazademonios. ¿Por qué? Porque has hecho el ritual. No, eso no. Y así, del día número 5 al día número 9, fui obligado a pertenecer al grupo de cazademonios, por lo que Lía me llevó a su base secreta, no tan secreta. Y había una oveja afuera que no estaba impidiendo el paso. Así que decidimos entrar. Vale, Lía, esto supongo que será nuestra superbase, ¿no? Eh, sí, aquí es donde nos reunimos todos y dormimos y convivimos y demás. Ah, vale. ¿Y aquí es donde voy a dormir yo? Eh, sí. Ahí tienes tu compañero. Genial, porque no tengo sitio en el que vivir, ¿vale? Y van de dos en dos, ¿no? Eh, sí, vamos en pareja. Tú serás mi pareja. Oh, vaya. Bueno, está bien. ¿Y la oveja también forma parte del grupo? Claro, aquí todos somos. ¿Y de quién es compañera la oveja? Eh, de uno de ellos. Ah. ¿No eres tú su líder? Eh, sí. Pero bueno, eh, ¿a dónde va? Esta es tu habitación. Vale. No me voy a la mía. Vale, pues nada, me quedaré aquí con esta habitación y no haré nada sospechoso. Bueno, pues ahora tengo un montón de camas y podré elegir en la que quiera. Era ya el día número 10. Entonces, bajé de mi cama y nada más hacerlo, empecé a escuchar una alarma increíblemente alta y no sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Qué, qué, qué pasa? Atención, toma alarma. Se incendia el edificio. ¿Eh? ¿Qué? Es un aviso de que hay un demonio. Ah, vale. Uf, menos mal. Parecía que era una alarma llave de que esto estaba en fuego y todo. Bueno. No, es para un demonio. Vale, vale. Entonces va a ser nuestra primera misión. Sí, tu primera misión. Sí, efectivamente, mi primera misión. ¿Tienes comidita? Sí, toma, para ti. Tengo mucha hambre y es que es hora de desayunar, además. Pero bueno, yo desayuno en el camino. Así que venga, vamos rumbo a esa super misión. Espera, espera, espera. ¿Qué? No podemos irnos. ¿Por qué? Tienes que coger tu uniforme. Pero yo estoy bien así. Mira, está en mi traje de siempre. No, necesito tu uniforme. Va por ahí. Vale, pues nada. ¿Dónde está? Arriba en tu cuarto. Vale, pues iré a cambiarme súper rápido. Oh, mucho mejor, ¿eh? Sí. A ver, ¿y eso? Esa va a ser tu arma. Oh, una... Una espada de cazademonios. Oh, una espada de cazademonios. ¿Y has visto mis zapatillas rojas nuevas? Están increíbles, ¿eh? Pero que esto le hace fiesta. El día número 11, al día número 16, fuimos rumbo a la ubicación de la misión. ¿Y puede ser por aquí, Lía? Ah, aquí, en el sitio este. Vale, pues se acabó el navegar. Ahora me paro por aquí y subo por aquí. A ver, ¿qué tenemos que hacer, Lía? La misión es rescatar a un gatito. Vale. ¿Algo más? Eh, hay un monstruo también. Un demonio. Ajá, con que hay un demonio por aquí. Vale. ¿Y qué hacemos ahora? Eh, yo voy por un lado y tú por otro, ¿vale? Vale, pues entonces supongo que yo intentaré ir a encontrar a ese gatito y rescatarlo. Y tú vete a encontrar al demonio, ¿vale? Vale. Vale, pues supongo que el gatito estará por aquí, en algún lado encerrado. Oye, aldeanos, ¿sabéis dónde hay algún gatito? Eh, por aquí, no. Vale, pues voy a seguir subiendo. Y por aquí, tal vez... Uh, esto empieza a estar mucho más oscuro. Puede que por aquí esté gatito, gatito. Pero lo que no sabía era que cuando me giré, en vez de encontrar al gatito, encontré al enorme demonio murciélago justo detrás mío. Vaya, parece que todavía no había salido a por la comida y ésta ha venido a mi guarida. ¡Qué buen servicio! No, 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 no. Yo comida sí que no soy. Adiós, adiós, adiós. Lía, 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 aquí he encontrado al demonio. No, 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 no. ¿Qué ha sido eso? Vale, me tiro aquí. Lía, Lía, ¿dónde estás? Ah, he encontrado al demonio y... Vale, creo que Lía no está, así que vamos a tener que hacer una cosa. Y es que con esta espada no voy a derrotar a este demonio tan fuerte, así que voy a tener que transformarme y enfrentarme a él por las malas. Así que venga, prepárate, demonio, que estoy dispuesto a acabar contigo y... No, no sé, yo sí estoy dispuesto a acabar contigo. Venga, sí, sin miedo, papache. No le tenemos miedo a nada. Vamos a golpearle con la sierra y no me fío de él porque creo que de un golpe puede matarme por completo. Así que, vale, tenemos que intentar hacernos una pelea perfecta sin recibir ni un solo golpe. Vale, bien. Venga, demonio murciélago. Cae ya. No, no hagas eso, no hagas eso, que no. Vale, bien, ahí está. Y cae. Vamos, vamos. Un golpe más, tal vez. Y sí, hemos conseguido derrotar al demonio murciélago. Y, eh, nuestra vida ha aumentado y también nuestra fuerza. Nos hemos vuelto mucho más fuerte absorbiendo el alma de ese demonio. Día número 17. Lía acababa de llegar y vio la silueta de un nuevo demonio. Vaya, vaya, con que hay un demonio, motosierra. Vale, creo que tengo que venir por aquí, eh. He escuchado al gato. Está aquí. Sí, aquí está. Vale, pues, a ver, voy a quitarme esto y a destransformarme antes de que pueda venir Lía y así no me vea. Y ahora voy a romper esta valla de hierro y liberaré al señor Gatuno. A ver, eh, ya está libre, señor. ¡Ey, Lía! ¿Qué estás haciendo ahí? Pues, picar el hierro para que salga el gato. Eh, sí, bueno, lo he roto yo con la mano, pero no pasa nada. Eh, bueno, hemos sido los dos, en verdad. Sí, sí, lo que tú digas. Eh, ¿qué? ¿Qué quieres decirme? Eh, he visto un demonio. ¿Lo has visto? Estaba por aquí. Es uno con sierra, motosierra. No, la verdad que no. Yo estaba aquí con mi espadita y le hice al demonio murciélago, fíjese, y ala, acabé con él. Ah, conseguiste acabar con él, muy bien. Sí, sí, efectivamente. Conseguí acabar con el demonio murciélago gracias a la espada esta, cazademonio. Qué buena la espada. Sí, es increíble. Y ahora voy a venir aquí a este cofre y voy... ¡Uh, diamantes! Pues me los voy a quedar para mí. Eh, bueno, en verdad eso no es tuyo, pero... Sí, ¿de quién es? ¿Del murciélago que ya ni siquiera está vivo? Del día número 18 al día número 21 volvimos a nuestra base de cazademonios, pero en el camino encontramos una estructura extraña con un cofre. Papá, chévere el cofre. No sé yo si hacerlo, Elía. Bueno, venga, sí, me voy a arriesgar a ver qué tiene y... Por un momento pensaba que iba a explotar. Yo también. Vale, pero me voy a llevar todas estas zanahorias doradas para mí. Y ahora nada, me voy a la base y me voy a ir a dormir. ¿Cómo te vas a dormir si es de día? Elía, acabamos de hacer una misión, me acabo de enfrentar a un murciélago demonio enorme. Yo me quiero ir a dormir, quiero descansar, no quiero hacer nada más por estos días, ¿sabes? O enfréntate tú a un murciélago enorme, ¿eh? Enfréntate tú, verás tú cómo estás cansada y quieres dormir. Eh, me enfrenta mucho demonio, ¿eh? Sí, claro, claro, lo que tú digas, yo me voy a dormir. Día número 22. Alguien llegó, le susurró algo a Elía y parece ser que teníamos una nueva misión. Vale, entiendo, una nueva misión súper importante. Tendré que avisar. ¡Mapache! A ver, ¿qué está ocurriendo, eh? Ya te aviso, Lía, que como sea una nueva misión, yo no voy a querer hacerla, ¿eh? Me alegro porque es una nueva misión. No, Lía, yo lo siento mucho, pero yo me voy, no voy a hacerla. Tienes que hacerla. No, 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 no voy a hacerla, esta vez no. Tengo un regalito si la consigues hacer. ¿Cómo, cómo? Tengo una cosa para ti si la haces. ¿Cómo que tienes una cosa para mí si la hago? Sí. ¿El qué? Una cosa. ¿Sorpresa? Sí. Bueno, pues nada, estamos preparados para ir a esa misión tan súper importante. Venga, Lía, vamos. Venga, vamos. Tengo muchas ganas de hacerla, ¿eh? Hasta luego, compi, me voy a hacer una nueva misión que obviamente no he rechazado a la primera. Vale. ¿Lía? ¿Qué? ¿Qué está? Es mi banco. Ajá. ¿Y eso qué es? Es una cosa. Ah, se parece a lo mío. ¿Cómo? ¿Qué? ¿El qué? Nada. No sé. Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Dónde tenemos que hacer la misión? Al hotel este. Vale, al hotel. Y bueno. Dicen que está en la última planta. Vale, pues nada, iremos a la última planta. Y ya está. Bueno, la última planta. Esto es enorme, Lía. Esto es enorme para ir a la última planta. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? Tenemos que planearlo y todo eso. ¿Alguna información importante del demonio? Sí. A ver, vale, muy bien. Pues ya lo voy a explicar luego. Eh, eh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lía, Lía. Ah, vale, que está aquí. Espérate. La salida. ¿Dónde está? La puerta. Abre, abre, abre. Abre la puerta. No, pero que no hay puerta, Lía. ¿Por dónde hemos entrado? Que no hay puerta de salida. Hemos entrado por aquí detrás y ya no hay. Se ha cerrado la puerta y... Venga, pues vamos a bajar. Vale, vamos. Venga, vale, vamos a buscar, venga. ¿Está por aquí? ¿Qué? ¿Qué? Vale, aquí. Vale. ¿El demonio aquí también? Vale. Pero espera. ¿Y la puerta abierta? ¿Están abiertas? ¿Subimos? Vamos a subir y algo... ¿Lía? A ver, vuelvo a subir otra vez. Y... Yo no subío. ¿Lía? Yo me he quedado en la misma. No, pero ¿qué está pasando? Estamos como en una especie de bucle infinito, Lía. Te veo ahí abajo y... No, estamos... Lía, estamos atrapados con este demonio en un bucle infinito. No hay manera en la que podamos escapar de este hotel. No, no, no sé qué hacer. Lía. Lía, ¿dónde está? Me acabo de golpear. Me escondo, me escondo, me escondo. Rápido, rápido, rápido. Aquí, cierra la puerta. Me acabo de quitar más de la mitad de la vida de un solo golpe y ni siquiera sé cómo me ha golpeado. Pero bueno, voy a comer un poco. Lía, ¿tiene idea de qué estamos haciendo aquí? Parece que estuviéramos en un bucle infinito, encerrados en este hotel maldito, con un demonio. ¿Qué, qué? Tranquilo, mapache. Te mostraré mis habilidades. Para salir de este hotel hay que acabar con el demonio. Y así, del día número 23 al día número 25, intentamos pasar de un pasillo a otro. Pero cada vez el demonio se iba volviendo más agresivo y nos atacaba mucho más. Para ello intentamos separarnos Lía y yo. Pero encontramos a una persona más allí en el hotel. Oh, no, ¿qué está pasando aquí? Llevo encerrada mucho tiempo y no puedo salir de aquí. Estaba encerrada en un cuarto porque tenía mucho miedo. Ayúdame a salir de aquí. Eh, pero tranquilízate. Deja de correr por un pasillo y por otro que todos son las mismas habitaciones en un bucle infinito. Además, te puede comer el demonio. Así que, vale, Lía, vamos a empezar. Tenemos que acabar con él si queremos salir de aquí. Así que, sí, ya lo sé que se está fijando en mí. Pues que siga y tú le golpea a distancia ya que yo no puedo acercarme. No puedo transformarme en mi versión demonio con las motosierras porque si no Lía me verá. Así que, eh, eh, cuidado Lía, que no te ataque. Vale, aquí le consigo golpear. Vale, otra vez. Te da un golpe, va a acabar conmigo. Así que tengo que tener mucho cuidado. Y Lía sigue dándole, vamos. Tienes que acabar con él, tú. Tú, demuestra tus habilidades. Y así Lía siguió muchísimo rato hasta que consiguió acabar con él. Pero, de repente, desaparecieron tanto el demonio como Lía ahí. Eh, ¿qué, qué? Pero, ¿dónde, dónde? A ver, en estas habitaciones no hay. Y en estas habitaciones tampoco hay. Pero, ¿dónde está? Oye, tú, ¿has visto a Lía? No, no, no sé. A ver, pues si subo por aquí. Y no hay nada. No, pero ¿dónde está? Nos han dejado solo. Y nosotros seguimos en este bucle del hotel. Quiero salir ya de aquí. Buscamos la manera de salir hasta que se me ocurrió seguir bajando o subiendo. Y, de repente, apareció una puerta en uno de los extremos de las habitaciones. Cuando la abrí, conseguí salir hacia la superficie. Por fin, aire fresco. Lía, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Eh, cuando acabé con él. ¿Sí? Acabé fuera, salí. Ajá, con que acabaste con el demonio y te teletransportó. Sí. Pero solo a ti. Uf, pero menos mal que al acabar con el demonio se abrió también una puerta. Si no, no hubiéramos quedado ahí dentro para siempre. Ah, menos mal. Adiós, hotel infernal. No lo quiero volver a ver nunca. Muchas gracias por servirme. Llevaba mucho tiempo encerrada y ahora podré volver a mi casa. Eh, nos vemos. Adiós. Adiós, Lili. Cuídate y ten cuidado de que no te mueras por el camino. Todos sabemos que va a morir. Sí, lo sé. Pero ahora vamos a acabar con este saqueador porque si no, los que moriríamos seríamos nosotros, que nos estaban apuntando. Mira, hay otro ahí, Lía. Y vaca casi truco. Bueno, volvamos a casa, ¿no? Un día duro. Días duros. Era el día número 26. Lía había salido a hacer una misión sola y yo me había quedado aquí. Pero ocurrió una invasión, por lo que tenía que defender el poblado. Y aquí estáis viendo a saqueador truco. Así que toma ya, vamos. Podía transformarme y acabar con esta invasión muy, muy rápido. Mirad como este saqueador está huyendo de mí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Pues toma. Y tú no, caballo. Tú tranquilo. A ver, ¿dónde hay más saqueadores? Aquí, ¿eh? ¿Con qué quieres invadir mi poblado, eh? Pues no pienso dejarte. Y ya solo quedan tres, tal vez. A ver, ¿por dónde estáis, saqueadores? Salid de vuestro escondite. Ahí estáis. Y el último, aunque después vino una invasión más larga con la que también acabé. Del día número 27 al día número 30, Lía había vuelto y... Hola, Lía. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué planes hay hoy? Hoy no hay misión. ¿Y qué hay? Hay que hacer un huerto. ¿Un huerto? Pero, bueno, venga, vale. Mientras no sea misión, está bien. A ver, un huerto. ¿Por qué tenemos que hacer un huerto? Porque tú te has comido porque... Sí, cinco zanahorias doradas. ¿Pero qué te vas a dedicar? ¿Comes esas zanahorias durante todas las misiones? No, no creo que me dé. Así que, vale, empezamos Lía y yo a construir el huerto. Para ello tuvimos que quitar todos los hierbajos de una zona y empecé a ararla con una azada que me había dado Lía. Vale, pues venga, aro por aquí y por aquí. Hago un cuadrado para el huerto y... Vale, perfecto. Mira qué bien está quedando Lía. Y perfecto. Vale, ¿estás haciendo los huecos para el agua? Sí. Vale, pero no me pisa el huerto, ¿vale? Vale. Eso es. Lía, te he dicho que no me pisa el huerto. Que no te lo estoy pisando. Sí, me lo estás pisando. Mira, ahí. Mira otra vez. Mira lo que estás haciendo aquí. Mira, aquí. Porque no hay agua, ¿verdad? No, 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 no me mientas, Lía. Mira, 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 mira. Aquí y ahora aquí. Aquí. Mira, otra vez, Lía. Es donde tú estás pisando. Vale, pues voy aquí a por agua y seguro que Lía está haciendo eso. Verás cómo me ha pisado en más sitios. A ver. Lía, mira todo lo que me tienes destruido el huerto. Áralo. Que no, porque no hay agua. Claro, claro. Excusas, excusas. Ahora toca conseguir patatas. Sí, yo sé de alguien en el poblado que nos las puede dejar a buen precio. Y así fuimos rumbo al poblado para llegar a la casa de Nito, el tabernero. ¿Quién nos podría dar patatas a muy buen precio, Nito? Hola, Nito. Queremos patatas para nuestro huerto. Sí, claro. Todas las que queráis. Pero antes me tenéis que ayudar. Hay un demonio justo detrás de mi casa en el huerto. Por favor, ayudadme. ¿Se ha escuchado eso, Lía? Sí, hay que ir para allá. Pues nada, vamos a sacar la espada de cazademonio y le voy a hacer... Y le voy a trinchar como un pavo. No te preocupes, Nito. Esta situación está controlada y... ¿Y el huerto? ¿Y el demonio? No hay nada. Ya lo sé. ¿Qué habrá pasado? Nito no ha mentido. No lo sé. No creo. Suele ser de fiar. Hace buenas patatas cocidas, pero... Lía. ¿Qué pasa, Nito? Que está actuando de manera muy sospechosa. Está manipulada, puede ser. Puede ser, Lía. ¿Un demonio? Sí. ¿Conoces al demonio? Sí. ¿Cuál es? Es un demonio que controla a las personas. Vale, pues entonces hay que tener cuidado y... Lía. ¿Puede ser que ese demonio también controle al deano? Sí, puede controlarlo. Vale, pues vamos con mucho cuidado. Nos repartimos y lo buscamos, ¿vale? Vale. Del día número 31 al día número 36, cansado de buscar y de no encontrar a ningún demonio, le pregunte a una persona que había en el poblado. Oye, perdona. No sé si has visto algún demonio por aquí. Aunque, claro, si has visto alguno, dudo mucho que te hayas quedado aquí quieta, ¿verdad? A no ser que seas tú el demonio. Que no lo eres, ¿verdad? Empezó a girarse lentamente y sabía que la situación se iba a poner seria, por lo que tenía que transformarme en mi versión demonio, puesto que ella era el demonio de las marionetas y cada vez que las golpeaba invocaba muchísimas marionetas, por lo que me fui para atrás, intenté mantener una posición segura y me enfrentaba a sus marionetas poco a poco, ya que si me enfrentaba a todos al mismo tiempo, probablemente moriría. Y ahora sí, vamos a seguir enfrentándonos a este demonio. Atacamos, invoca más marionetas, ¿vale? Las seguimos atacando, cuidado y cuidado. Y utilicé un truquito que me sabía, que era llevarla al agua para que se empezara a mover más lenta y gracias a esto descubrí otro nuevo truco y era que si yo no atacaba a las marionetas, estas no me atacaban a mí, por lo que podía golpear al demonio tranquilamente sin necesidad de que las marionetas me atacaran. Y así pasamos mucho tiempo enfrentándonos a ellas. Vamos, ¿cuánta vida tiene? Es que resiste los golpes de mis sierras, pero es que es increíble. Cada vez los demonios se van volviendo mucho más fuertes y de ese golpe se transformó en su auténtica versión de demonio. Y al golpearla, todas las marionetas se fijaron en ella, ya que no tenía el control de sus propias marionetas. Vamos, ahora tengo yo un ejército de marionetas. ¡Atacadla! ¡Atacad por todo lo que os ha hecho! ¡Vamos! ¡Venga, ejército! ¡Podemos todos juntos! Aunque, bueno, yo no estoy haciendo nada, pero está bien, ya me he enfrentado a ella antes y ahora en su versión verdadera, pues... ¡Hala! ¡Acabamos! ¡Sí! ¡Enhorabuena! ¡Uf, qué susto! Pensaba que me iba a atacar a mí. ¡Genial, ejército de marionetas! ¡Enhorabuena a todas! Del día número 37 al día número 40 me volví a reunir con Nito, quien ya actuaba con total normalidad. ¡Eh, Nito! Me alegro de volver a verte ya normal. Recuerda nuestro trato, ¿eh? Y esa puerta... Bueno, vale. ¡Eh, Lía! ¿Qué tal? Eh, acabé con el demonio de las marionetas, así que genial. Eh, me alegro. Las patatas. Bueno, Nito, recuerda nuestro trato. Las patatas gratis. ¡Sí, por supuesto! ¡Claro que recuerdo nuestro trato! Y gracias por haberme salvado. ¡Ah, por todas las tartas! Esto era increíble. ¡He pasado mucho miedo! Ya después de eso, por fin volvimos a nuestro huerto, donde me dediqué esa tarde a plantar las patatas para por fin tener mucho más alimento, ya que no estábamos quedando sin él. Y me caí en uno de los cubitos de agua. Jeje. Vale, pues planto por aquí, planto por allá. Ya cada vez queda menos. Tom, tom, tom. Tom, tom, tom. Por, pom, 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 pom. Y no puede ser. Venga ya, en serio. Me queda una patata para rellenar el huerto entero. ¡Qué mala suerte! Pero bueno, no pasa nada. Eh, voy donde Lía, voy donde Lía. Oye, Lía, ¿tú tienes una patata? Eh, no, no tengo nada. Pues entonces nada. Se queda el huerto sin ese cuadradito. Adiós, me voy a dormir. Tarar, tarar, tarar. Del día número 41 al día número 50, mientras todos dormíamos, apareció un nuevo demonio y decidió explotar la ventana para colarse dentro de la base de cazas demonios. El ruido me alertó. Y, eh, eh, ¿qué está? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha sido eso? Me estoy poniendo nervioso. ¿Qué pasa? Vale, tengo que ir a ver qué pasa. Lía, Lía, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? Lía. Mapache, no te muevas. Hay un nuevo demonio. ¿Cómo que un nuevo demonio? ¿Quién es? ¿Y por qué está aquí? ¿Y cómo se ha colado? Rápidamente, el nuevo demonio atacó a Lía y yo me transformé porque sabía que era una nueva amenaza y no tenía modo de sobrevivir si no me transformaba en mi versión de demonio. Así que empecé a atacarle en una batalla y este demonio golpeaba muy, pero que muy fuerte. Vale, tengo que tener mucho cuidado. A ver, le golpeo. Le golpeo aquí, no. Estoy acorralado. Cuidado, le golpeo. No, me acaba de romper una de mis sierras, de mis brazos sierras. Un corazón y medio. Tengo que curarme rápido. Es una nueva habilidad que acabo de aprender justo ahora porque si no... Tres corazones. Vale, esta ha sido la batalla más rápida y más intensa que he tenido desde que me volví un demonio y estoy muy cansado así que voy a tener que descansar aquí porque me quedé completamente dormido y ya era el día número 51 cuando Lía intentó despertarme. Eh, mapache, despierta. ¿Estás bien, mapache? Eh, sí, me he quedado dormido aquí después de acabar con el demonio ese que nos atacó. ¿Te acuerdas? Eh, sí. Ese que te hizo volar y voy a salir afuera. Eh, no, mejor no salgo. ¿Por qué? ¡No, mi huerto! ¡No! ¿Qué le han hecho? Está todo explotado con lo que me costó mantenerlo y mira la base el cuartel general está también casi reventado pero mira mi huerto que te han hecho rápido hay que rescatar a todas las patatas supervivientes rápido Lía hay que salvar a las patatas rápido antes de que ¡No! Mira estas pobres patatas vale, hay que cocinarlas ahora y a ver dónde está el horno y... ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Y desde cuándo tenemos esto? Eh, por ahí no se baja mapache ¿Qué? Que no hay nada ahí abajo ¿Cómo que no? No Va... Vale Eh, pues el horno voy a... El horno está arriba Ah, sí, sí, es cierto en la habitación es verdad voy arriba y subo por aquí subo por aquí y... vale, voy a colocar eh... las patatas por aquí pero no tengo carbón Lía 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 ¿Dónde? Detrás ¿Cómo? Ah, ah, tú Ah, pues ¿Tú tienes carbón? Sí, te lo pongo Vale, pues cocíname esas patatitas son las supervivientes Del día número 52 al día número 55 Lía quería reunirse conmigo en la plaza del poblado así que fui a ver qué quería Tengo una cosita que te culpa de algo que no me has contado Mira tengo pruebas de ello toma la foto mírala tú y juzga A ver, a ver eh... Oh, oh Eh... ¿Qué ocurre aquí? Ajá ¿Pero esto qué es, Lía? No demuestra nada ¿Has visto la foto del chico de la motosierra? Sí Lleva su ropa O él lleva la mía Pero no ese es el caso, Lía Eh... No, mira a ver, yo te explico resulta que estaba allí cuando el demonio ese de la espada en la cabeza te lanzó y fuiste a volar Pues luego llegó el motosierra y me dijo Eh, bro yo te ayudo y me ayudó Y luego cuando estaba el demonio de la katana a muy poca vida le hice como le he hecho a esa hoja y acabé con él Y luego el demonio motosierra me dijo Bueno, bro me tengo que ir y se fue Y eso es todo Y ahora me voy despacito Mapache como me estés mintiendo te cortaré la pata Claro Por supuesto que no, Lía ¿Cómo iba a ser yo el demonio motosierra? Eh, tengo que vigilarlo muy de cerca Día número 56 Hoy tengo mi día libre y parece ser que Lía no se fía mucho de mí Me parece normal ya que tenía una foto del demonio motosierra que literalmente era yo Pero bueno como las cosas están así pues de momento se ha quedado todo muy tranquilo Y... Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién eres? Hola Necesito que alguien me ayude Necesito un diamantito ¿Me puedes ayudar por favor? Eh, bueno vale me has pillado en mi día libre así que sí iré a por un diamante para ti Vamos a ver ¿De dónde saco yo ahora un diamante? Es decir sé que tengo en mi inventario de los que le quité al demonio murciélago pero esos son míos y no se los quiero dar porque los conseguí con mucho sudor y esfuerzo ya que tuve que derrotar a un enorme demonio así que bueno vamos a por este mira que hay un diamantito en la fuente como siempre como todos los poblados los recogemos los quitamos de mis cinco diamantitos y se los llevo perfecto ha salido una misión súper sencillita y fácil del día número 57 al día número 62 encontré a Lía y mira Lía ha hecho una nueva amiga eh Mapache debería de tener más cuidado con las amistades que haces ¿Por qué? eh porque ¡BAM! ¡No! Lía ¿Por qué has hecho eso? Porque ha un demonio Mapache ¿Ah sí? Está pero ¿estás 100% segura de ello Lía? Sí ¿Segura? ¿100% que ha un demonio? A ver vamos a comprobarlo Mira pruébalo No pruébalo tú Hazle otro BAM y si se transforma es un demonio y si no pues ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Sí Bueno pues toca transformarse Lía ya te explicaré esto pero yo soy el demonio de motosierra Vale vamos a enfrentarnos a No como me había mentido eso es golem eso es lánzala para arriba me había mentido estaba intentando ser mi amiga para luego atacarme cuando menos me lo esperaba y así conseguir matar matar aquí al demonio motosierra pues no ayúdame golem vamos los dos cuidado cuidado que me está madre mía me está reventando Lía procégeme voy a comer patatita menos mal madre mía qué tensión mira el golem no está atacando al golem no dejéis que el golem muera ya está al agua y aquí no puede hacer nada la golpeo la golpeo y sí ya está Lía he conseguido derrotar a la pues no sé a este nuevo demonio que no sé su nombre eh mapache sí te estás dando cuenta que era un demonio ¿no? sí Lía pero no soy un demonio completo no Lía tienes que escucharme hay muchas cosas que no sabes vale tengo que intentar subir por aquí vale vamos a intentar ganar en velocidad y a ver a ver vale no está aquí aunque recuerdo que Lía se podía teletransportar con una de sus habilidades no estáis aquí vale vale vamos a intentar venir por aquí no Lía no vamos a hablar no quiero hablar no quiero nada a ver subo por aquí subo por aquí voy a intentar esconder voy a intentar esconderme y y a ver por aquí Lía no me tiro me tiro me tiro vamos corre 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 transformate transformate motosierra eso es nunca nunca Lía tú también tienes que explicarme cosas ¿sabes? tú también absorbiste algo ¿quieres decirme algo Lía? ¿eh? ¿quieres decirme algo tú también? voy a comer un poquito de patatita y mira la patata la patata la patata día número 68 hoy es un día muy importante gente porque voy a bajar a este sitio donde Lía no me dejó bajarla otra vez para descubrir que hay una puerta y que que pone no pasar y está taponada también con tablones y con cadenas y de todo pero ¿qué está pasando? ¿qué oculta Lía ahí? pues hoy va a ser el día en el que la abramos a ver qué tiene papache ¿eh? ¿qué? ¿qué? ¿qué estás haciendo aquí? eh con la calabaza y la sandía eh bueno sí vamos para arriba anda vale sí, sí, sí vale estoy aquí con la calabaza y la sandía mirándola y eso ya, pero vamos para arriba porque aquí no hay nada va vale y así Lía impidió que abriera esa puerta ¿qué creéis que oculta detrás de esa puerta? dejad vuestras teorías del día número 69 al día número 80 mapache el demonio que queda es muy muy fuerte y en tu estado actual no puede enfrentarte contra él así que estos días vamos a entrenar para que adquiera una nueva forma y una nueva habilidad vale me... Lía pero ¿y esto? ¿qué pasa? y así estuvimos entrenando mucho tiempo hasta que conseguí una nueva transformación y nuevas habilidades ahora sí que era el auténtico demonio motosierra día número 81 uno de los demonios más fuertes que existían era el demonio pistola y apareció en mitad de todo el poblado destruyéndolo casi que por completo lanzando misiles por todos lados y convirtiendo las casas en ruina teníamos que intentar protegerlo a toda costa pero este demonio seguía rompiendo y rompiendo yo tenía que buscar algún plan para intentar derrotarle y vale vamos a intentar esquivar todos sus misiles aunque en esta nueva forma y con la curación de corazones casi que soy muy invencible así que no le tengo miedo a sus misiles pero la cuestión es cómo llegar ahí arriba donde está él sin que se lo espere ya que este demonio puede volar vale tenemos que intentar distraerle intentar hacer como que somos débiles y que sus misiles nos están haciendo daño aunque en verdad es mentira pero bueno jugaremos al despiste eso es vamos a venir por aquí esquivamos todas las explosiones venimos aquí nos quedamos mirándole muy de cerca y se me ocurrió una idea utilizar mi nueva habilidad lanzar mi corazón teletransportarme y golpearle justo para acabar con él de un solo golpe y uff hemos vencido al último demonio bueno no era el último realmente pero era un demonio muy poderoso día número 91 al 99 no os preocupéis que de aquí no nos vamos sin saber lo que oculta la puerta del sótano vamos a abrirla y vamos a entrar día número 100 rompí la puerta y entré lo que encontré dentro fue oscuridad y al demonio de la oscuridad porque creéis que elía lo mantiene aquí atrapado dejad vuestro like y una suscripción y nos vemos en próximos vídeos si es que he salido con vida de esta